Para conseguir un efecto vintage en Lightroom, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a esta parte de Split Toning. No sé en español cómo vaya a estar, pero debería de ser la cuarta opción, desde arriba hacia abajo. Ah, bueno, la cuarta sin contar el histograma. Pero va a ser la única que te va a dejar escoger tonos para tus luces altas y para las sombras. Así se debe de ver el panel. Entonces, voy a seleccionar aquí en las luces altas un tono cálido. Me voy a ir más por el lado de los amarillos. Tú podrías estar escogiendo cualquier color, en realidad. Yo simplemente he visto que la mayoría de los que usan este tipo de efectos o con lo que funciona muy bien son con los tonos amarillos. Y luego en el otro lado los tonos azules o los tonos más fríos. Tú podrías en realidad estar jugando con cualquier color, lo que sea. O lo podrías invertir, poner los azules en las luces altas y los amarillos en las sombras. No importa, el chiste es que tú estés jugando ahí con eso. Pero esto nos va a empezar a dar el primer paso para conseguir el look vintage. Algo que yo te recomiendo, que yo he visto que funciona, es que escojas colores que sean más o menos contrastantes. O sea, si yo ya estoy ocupando aquí tonos cálidos, entonces en las sombras me voy a ir con los tonos fríos. Porque si tú te estás queriendo ir ahora o por otro tono cálido, amarillento o algo por el estilo, lo único que vas a obtener va a ser en realidad como una foto con una dominante de algún color, más que el efecto vintage en general que normalmente se quiere conseguir. Así que me voy a ir del otro lado con los tonos más fríos. Y ahora tú puedes estar decidiendo cuál va a ser el tono dominante en tu imagen, moviendo esta barrita que dice balance. Y tú ahí puedes estar decidiendo qué tanto quieres de amarillo, qué tanto quieres de azul o de cualquier color que tú hayas puesto. Acuérdate que tú puedes escoger el que sea. Es cuestión de que tú andes jugando ahí y veas cuál es el que más te gusta. Así que yo lo voy a dejar por ahí. Ahí me agrada cómo está quedando. Ahora nos vamos a ir a la segunda opción, que son las curvas aquí en Lightroom. Por default lo más probable es que tú vayas a tener de esta manera este panel en el que están las divisiones aquí de luces a altas, luces y todo esto. Vamos a quitarlas presionando este botón y lo que nos va a permitir esto es que vamos a estar pudiendo modificar los últimos puntos aquí de la curva. En caso de que la curva esté algo rara, porque de repente Lightroom la deja, no sé, algo así. Lo único que hay que hacer es dar botón derecho en algún área de esta parte y decirle que te aplane la curva, Flatten Curve. No sé igual cómo va a estar en español, pero le das ahí y lo que va a hacer es que va a dejar esta línea toda recta y nos va a poder permitir estar trabajando desde cero con esta curva. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mover este último punto de hasta abajo. Ahí lo escogí mal. Ahí está. Y lo vamos a ir subiendo. Lo que esto va a hacer es que empiece a generarse, o maldición, que empiece a generarse este efecto de velado en las imágenes que normalmente tienen. No sé si esto tiene un nombre técnico más conocido. Yo solo lo conozco como un recorte en los tonos. Y ahora ya recortamos hacia arriba. Ahora vamos a recortar hacia el otro lado. Y lo que esto va a hacer es que los negros se van a empezar a volver más profundos. Esa es una de las características que tienen las imágenes vintage. Negros prácticamente empastados y las luces altas muchas veces están quemadas. Sin embargo, aunque están quemadas, no están blancas por completo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces, a mí no me molesta mucho perder realmente textura en el cabello ni nada. Así que lo voy a poner ahí medio extremo el asunto. Y ahora del otro lado, si tú empiezas a jugar con esto vas a ver que hacia la izquierda yo puedo estar quemando las luces altas de mi imagen. Sin embargo, si yo bajo ahora este punto como lo hice del otro lado, están quemadas. No tengo ahí ya realmente textura o estoy saturando mucho algún canal o algo así. Pero si yo las bajo, entonces las voy a estar opacando. Así que la idea va a ser también un poquito de eso. De este lado de las luces altas no me gusta tanto, así que no lo voy a hacer tan marcado. Lo voy a dejar como por ahí. Y ya de aquí tú puedes seguir modificando las curvas de acuerdo a lo que vayas a querer. También nos podríamos ir a la mejor aquí al panel de básico y subirle más contraste. Que también normalmente eso se tiene en las imágenes vintage. Aunque ya no me está gustando aquí como está quedando las luces altas. Y ahora sí los negros. ¡Ups! Y ahora sí los negros de mi imagen ya no me están gustando. Así que me voy a regresar a las curvas y voy a volver a bajarle aquí un poquito. Creo que voy a subir más el punto para que quede más velado. Ahí está, ya me está gustando un poquito más la imagen como está quedando. Tú esto hazlo con más calmita, no tienes que estar corriendo. ¡Nadie te está apurando! Así que, bueno, ya. El siguiente paso, ya que tenemos más o menos los tonos. Tenemos estos negros muy profundos, las luces altas más o menos quemadas. Podría ser ahora una viñeta, que eso también es algo muy característico de esta cosa. Así que nos vamos al panel de efectos y vamos a meterle una viñeta bastante marcada. Lo voy a poner como por ahí y ahorita la voy a empezar a modificar. El punto medio también depende de tu imagen, se lo puedes estar agrandando o no. Le voy a bajar el feather porque quiero ver esta opción de qué tan redonda puedes poner tú la viñeta. A lo mejor y la quieres un poquito más cuadradita o la quieres más hacia los lados. Que en este caso creo que va a funcionar mejor porque la cabeza de él, si no la pongo de esta manera, se le va a empezar a mezclar mucho la viñeta. Así que ya desde aquí le empiezo a poner el feather y vamos a aumentarle el punto medio para dejar las caras con más luz. Obviamente en caso de que tú quisieras más control con tu viñeta, pues lánzate al Photoshop y ahí lo puedes hacer. Y la otra opción interesante aquí es en la viñeta, esta parte de luces altas. Si yo lo empiezo a mover, va a empezar a dejar pasar en la viñeta precisamente esa zona de las luces altas. Aunque a lo mejor y se ve medio raro, no sé, depende ahí de tu imagen, de qué es lo que vaya a funcionar mejor. Yo se lo voy a dejar por, no sé, no se la quiero meter mucho porque si la subo se le están empezando a hacer aquí cosas medio raras en el brazo y eso luego tendría que estarlo trabajando en el Photoshop. Así que se lo voy a dejar por acá más o menos bajo y le voy a quitar un poquito de viñeta. Y ya estuvo, prácticamente ya conseguimos ese efecto vintage más o menos. Lo que voy a hacer ahora va a ser únicamente emparejarle la luz a la cara aquí de esta persona. Así que voy a pintarle con un pincel por acá para meterle más brillo a él. Y que se quede más o menos igual la luz que hay en los rostros o más o menos porque estaba él un poquito en sombra. Así que ahí está, mucho mejor. En caso de que al final no te vayan a estar gustando ya sea los negros o los tonos, pues siempre se los puedes cambiar otra vez aquí en Split Toning. Y podemos estar viendo a ver qué pasaría si yo escogiera, por ejemplo, tonos rojos de este lado. Y en la sombra, vámonos con tonos verdes. Ahí está bien psicodélico el asunto. Así que creo que me voy a regresar a como estaba antes. A ver unos tonos azules más claritos. Ah, no sé. Hay muchas opciones por ahí, como puedes ver. Y muchas combinaciones que tú puedes estar haciendo. Entonces, pues es cuestión de que tú le vayas a estar jugando con eso. Y a ver qué es lo que funciona mejor para el ambiente de tu imagen. Acuérdate que hay muchos efectos vintage. En realidad, si tú lo buscas en el Google, hay una variación muy grande de efectos que se pueden estar realizando con esto. Entonces, es cuestión de que tú vayas a estar probando. En este caso, por ejemplo, incluso le puedes estar metiendo texturas ahí a una imagen para irle dando otro ambiente. O a lo mejor y no tanto contraste, como yo se lo puse, estárselo bajando. Así que, en realidad, este tutorial simplemente es para conseguir un tipo de efecto vintage. Porque hay muchísimos. Y hay muchos métodos para poder lograrlo. Pero este es el más fácil y es el más común, creo yo.